Las organizaciones agrarias almerienses se han concentrado esta mañana ante las puertas de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, tal y como anunciaron días atrás para demandar que se pongan en marcha medidas urgentes que permitan paliar los graves daños que la sequía está causando al sector agrícola y ganadero. Como ha puesto de manifiesto una vez más Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, la situación generada por la sequía es de extrema gravedad, por lo que es vital que las administraciones pongan en marcha cuanto antes las medidas que demandan. Las peticiones que les realizamos van en la línea de hacer sobrevivir el sector agrario y el sector ganadero de nuestra provincia. Se nos están secando los almendros, están ahí para poder verse, son muchos meses sin caer ni una sola gota de agua, no muchos ni pocos, ni una sola gota de agua y los árboles no están aguantando. Se ha perdido toda la cosecha de cereal. La ganadería está atravesando uno de los peores momentos. Muchos ganaderos están decidiendo vender su explotación y mandar los animales a sacrificio porque no pueden alimentarlos y en muchos casos ni siquiera pueden darles de beber. Góngora recuerda que se han visto obligados a salir a la calle, dada la nula respuesta de las administraciones. Como bien ha vuelto a manifestar el secretario provincial de COAG, no están demandando grandes esfuerzos económicos, sino que tanto la Junta como el Gobierno central muestren su voluntad para al menos llevar agua a las explotaciones que no tienen ni para dar de beber al ganado.